Páquil, litro, paco, cuaco, de esta no te salvas Ahora si nos iremos al mar Deja todos tus negocios, deja todas tus riquezas Deja tu falsa verdad Y no creas que va a ser como lo del Salvador Y Panamá Abra tus paisas, vamos a pasear Que esta fiesta es barrial Mira mi rostro, resaltación Mis privilegios vendrán Páquil, litro, paco, cuaco, alista tus maletas Que esta tarde zarpamos al mar Deja todas tus presiones, deja toda tu violencia Deja que te abras el mar Y no creas que va a ser como lo del Salvador Y Panamá Abra tus paisas, vamos a pasear Que esta fiesta es barrial Mira mi rostro, resaltación Mi rostro, resaltación Mi rostro, resaltación Mi rostro, resaltación Y no creas que va a ser como lo del Salvador Mira mi rostro, resaltación Mira mi rostro, resaltación Mi rostro, resaltación Mi rostro, resaltación Mis privilegios vendrán Mi rostro, resaltación 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 Para hacer y poder Deja que la alkaline Y no creas que va a ser como lo del Salvador No presentación que va a ser como lo del Salvador